Tinelli, junto a Micaela, Candelaria y Juana Marcelo Tinelli viajó, como todos los años, a pasar Año Nuevo a Punta del Este junto a su familia en su casa de la bollita Camino a José Ignacio. Tinelli, allí, celebró la llegada del 2019 acompañado por su mujer, Guillermina Valdés, y sus hijos Micaela, Candelaria fruto de su relación con Soledad Aquino, Francisco y Juana a quien estuvo con Paula Robles y el pequeño Lorenzo, de su actual pareja. Mica, la hija mayor del conductor, posteó una foto en su cuenta oficial de Instagram que acompañó con un mensaje por la llegada del nuevo año. Esta soy yo, con defectos y virtudes, tratando de quererme todos los días un poquito más. Y dar lo mejor de mí, a todos los que me rodean, escribió junto a la selfie que se sacó frente al espejo. Me equivoco, y por eso trato de aprender todos los días algo diferente para crecer como persona y como mujer. Feliz 2018, agregó en el texto que escribió junto a la foto en la que tiene un traje de baño enterizo. La foto que publicó Mica en su cuenta de Instagram por otro lado, la diseñadora de moda aseguró que elimina los comentarios negativos y bloquea a quienes los escribe. Dejen de repetir odio y juzgar a través de las redes sociales. Me conocen solo por lo que ven acá. Yo a muchos de ustedes no los conozco, pero los respeto. Necesitamos más amor y cosas más lindas para este mundo, detalló. Mica tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram y utiliza las redes para publicar fotos de su rutina diaria, promocionar los nuevos diseños de su exclusivo local Ginebra. Además, comparte imágenes junto a su familia y su novio Guido, aunque prefiere mantener su relación con un bajo perfil y no exponerla. Punto. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. Mica celebró la llegada el 2019 en Punta del Este junto a su familia y amigos. ¡Gracias!